Jerae mamá, ñasembo, paro piro nega más, ñasembo y yae, la noña de lloramba y cañe, o así es tu Dios. Mami, ñasembo, ramba, mama, de no injinia, ngosye, coach, ship, na, uru, pati, yae, minokin, yae, la noña de lloramba y cañe, la noña de lloramba y cañe, la noña de lloramba y cañe, Yagito, minajembo, ngudu, minu, kinyo, na, uru, 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 na, u ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!